Y tenemos la oportunidad, el gusto y el privilegio de enlazarnos a través de la vía telefónica con una videollamada con Ofelia Pastrana. Ella es activista, una figura fundamental del movimiento LGBT. Ella se hace llamar como la explicatriz. Ofelia, muchísimas gracias por, sobre todo, ayudarnos a entender la realidad que está viviendo la comunidad trans en nuestro país. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y sí, son complejos, difíciles y hasta diría tristes momentos para, en particular para la comunidad trans, pero para la gente de la diversidad en general. Hemos estado atravesando tristes noticias en los últimos cuatro días, donde siento yo que nos están quitando lo poquito de lo que ya teníamos de algunas cosas y con miedo de que no se reemplacen. A ver, está ese caso. Sí, sí, te escucho, perdón. De la doctora Elizabeth. Exactamente. Nos dice la doctora Elizabeth, pues solamente viene acá a recordarnos lo importante que es tener estas instituciones instaladas. Porque si bien la encontraron sin violencia física aparente, la violencia psicológica no se ve en la piel, por lo general. Entonces también hay algo que decir, hay acerca de una persona que se quiere quitar la vida porque así le trata el mundo. Y así se trepa a la sociedad para que luego, imagínate que tú encuentres en tantas personas de la diversidad este altísimo deseo del suicidio. No habla acerca de la gente de la diversidad. Habla acerca del mundo y cómo la gente está tan reacia a permitir que exista la gente de la diversidad. Ahora, Ofelia, ¿por qué contra la comunidad trans es el mayor número de las agresiones y además estas se dan con una hazaña, con una violencia mucho más exacerbada que no se ve entre los homosexuales o hacia los homosexuales ni hacia las mujeres lesbianas? Sí, bueno, es evidente que al revés. Hay algo ahí muy presente con eso del ser mujer. Yo creo que muy rara vez se ha pasado una noticia de hombre trans totalmente asesinado y lo le dan al lado de la calle y muchas cosas. Siempre son mujeres. De hecho, si mal no estoy la estadística, es que el 60% de todos los crímenes de odio que se catalogan de odio de la comunidad LGBT son contra mujeres trans. Y ni hablar de mujeres trans racializadas, ¿no? Entonces acá tenemos un problema mayor. Y la verdad es que sí, yo podría argumentar que también las mujeres de los espacios áfricos o quien convive también con, pues, que es divertido. Entonces tú vas a decir que es que es que es para espacios dominados por hombres, tú también suelen ser pasados de las víctimas y comentarles a las más víctimas. Y en el caso de las mujeres trans en particular, pues, tienes que sumarle que hay un sentir de traición por el mismo, según algunas personas, cuando conocen a una mujer trans porque sienten que se les engaña. También hay un sentir como de rabia, de cómo no quieres ser hombre. Y todos nos construyen las sociedades con la misoginia inherente que hay. Pues a nivel sociedad, que se atiende muy poco, ¿no? O sea, que lo vivimos, que se marcha por eso también. Y pues que acá, obviamente, se vuelve a ser presente. Es una lástima que las cosas estén así, pero estamos. Ahora tú.